Música ¡Suscríbete al canal! 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 a i y 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 se va a morir de la narci ¿má oz? ¿no me mary? hay colegio, me bagaño hay que coboare, pregates que coboare que vien me mary que este aia ¿no? ¿no? ¿tienes que no vini? ¿vino que vin? ¿vino que vives que te hea o no? ¿no? no te vives ¿no? No, no. ¿Qué pasa? Viene mami y se va de la miña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?